El calor se dejó caer en Roma y también los peregrinos que siguen con interés las enseñanzas del Papa Francisco, quien esta última semana alentó en diversos momentos a perseverar en la confianza en Dios. Temprano el jueves 10 se reunió con los dirigentes de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, el mismo día que se iniciaba la Eurocopa, principal torneo del balón pie del viejo continente. El Santo Padre recibió como regalo esta réplica del preciado trofeo deportivo que se llevará a la Selección Nacional que venza este año. Más tarde, el Santo Padre envió un mensaje a la Federación Latinoamericana de Colegios Jesuitas, a quienes exhortó a formar alumnos atentos a los mismos intereses de Jesús, los pequeños, los pobres, los descartados. Que nuestros colegios formen corazones convencidos de la misión para la cual fueron creados. Con certeza de que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los demás. La vida que se guarda termina siendo un objeto de museo con olor a naftalina y no ayuda a eso. Ese mismo día acogió a la comunidad del seminario Pío XI de la diócesis de Ancona. A los jóvenes que estudian allí para ser sacerdotes, les pidió estar dispuestos a dejarse formar e insistió en una virtud esencial para lograr eso con la ayuda de Dios. Ser dócil es un don que debemos pedir. La docilidad es una virtud que no solo se adquiere, sino que se recibe. Es importante que cada uno de ustedes se pregunte siempre, ¿soy dócil? Y desde la diócesis de Siracusa en la isla de Sicilia arribó este grupo de jóvenes de una parroquia. En un ambiente muy íntimo sostuvieron un distendido diálogo con el papa, el pastor con las ovejas. En un aula contigua, el pontífice recibió las cartas credenciales del nuevo embajador de Gabón, país africano con quien la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas desde 1967. Llegó el domingo y con él los fieles inundaron la plaza de San Pedro para escuchar la catequesis del papa sobre las parábolas del reino. Ellas invitan a abandonarse en las manos del Señor porque es su fuerza, su gracia la que acompaña la misión evangelizadora de la iglesia y la que nos sostiene en la vida cotidiana. Qué importante es esta actitud para salir bien de la pandemia, cultivar la confianza de estar en las manos de Dios y al mismo tiempo esforzarnos todos por reconstruir y recomenzar con paciencia y constancia. Tras la oración del ángelus, Francisco pidió una solución urgente para el conflicto social y la crisis alimentaria que azota la región etíope del Tigray. Para ello se invocó la intercesión de la Madre de Jesús. El lunes llegaron hasta el Vaticano el arzobispo de Santiago de Compostela y el presidente de la Junta de Galicia. Ambos compartieron con Francisco los detalles del año jubilar que recuerda a ese apóstol en España y que atrae a miles y miles de peregrinos cada año. El Papa además sostuvo un encuentro con Rafael Mariano Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica. La Audiencia General del Miércoles cerró el ciclo de las catequesis sobre la oración ofrecidas durante 38 semanas por el sumo pontífice. Como clausura, el Santo Padre abordó los momentos más trágicos de la vida de Jesús, su pasión y su muerte, para mostrar cómo, incluso en los momentos de mayor sufrimiento, nosotros nunca estamos solos. No olvidemos que Jesús no solo nos amó primero, sino que también rezó primero por nosotros. Por eso, con nuestra oración y con nuestra vida, demos gloria a Jesús y vivamos seguros porque Él rezó y reza por cada uno de nosotros a una hora delante del Padre. Una vez más, el Papa dedicó mucho tiempo para compartir de cerca con los fieles, quienes ya esperan conocer el próximo miércoles cuál será el tema central del nuevo ciclo de catequesis que animará la reflexión del sucesor de Pedro.